Hola, hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Buscando ideas para hacer extra, en Youtube encontré un canal, sus papeles, sus bloqueres y sus contras agraneles Intercambio, regalo y tutoriales, bien de filtro y amistad, un susurro del papel, hey Hoy os traigo este paquetito que viene de... De Eva, de Scrap Chip Eva, os dejaré linkado el canal por aquí Y también esto es, también me ha llegado hoy, y esto es un Inter de San Valentín Voy a abrirlo con vosotras, la verdad es que el correo está tardando muchísimo en venir Y bueno, ella yo sé que lo mandó el lunes, pues el lunes, el lunes día 10 y poco Y bueno, ya ha llegado hoy, que hoy es día 23 de febrero Pero es que es verdad que está tardando un mogollón de tiempo en llegar los paquetes Voy a abrirlo con todos vosotros, ¿vale? Y así yo veo lo que hay vosotros también Mira, bueno, es que esta Eva es, bueno, tenéis que pasaros por su canal Porque tiene una imaginación Mira, mira, pero por favor, es que quiero que lo veáis Cuando tú abres la caja, mira Mira que Viznalda sale de aquí toda llena de corazones Y esto que pone, esto es puro amor Que pone love, bueno, esta Eva es, madre de mi vida Por favor, quiero que veáis que va lleno de, mirad, que flores, que pedazos de rosas Más espectacular, bueno, esto que es, vamos, para la lista ya os digo que esto es, mirad, por favor Es que voy a tener que quitar la cámara para que veáis Es que es espectacular, ¿eh? Esta muchacha, a ver, voy a quitar la cámara, porque quiero, de verdad Que se aprecie el paquete, porque esto es, vamos, el no va a más, mirad ¿Veis? Se abre la caja, mirad Estos son de estas dos laterales Y si abro de aquí y de aquí, aquí hay otras dos Bueno, mirad los pedazos de flores de rosas que me han mandado Una en cada esquina, yo creo que es que, vamos Espectacular, y me quedo chica, ¿eh? Mirad, mirad aquí el sobrecito con su lacre Y bueno, os pongo en vuestro sitio Esto es, vamos Es que un amor Sale, mirad que sale por los cuatro costados Es que es espectacular Es una pasada de paquete, mirad Por favor, mirad, con corazón, es que se lo curra, ¿eh? Mirad, qué pasada Bueno, voy a ponerlo aquí en mi ladito Qué pena me da abrir este paquete, de verdad Mirad Correo bonito, correo bonito Con el este Que me da una pena horrorosa Que lleva en el centro Pone algo, pero, ah, pone ahí Love you, creo que pone Mira, y esto es A ver si lo puedo sacar por aquí Este va, así sí Mirad Ah, pero para abrir el sobre Tengo que romper Bueno, con salud ¿Verdad? A ver Mirad, es que es espectacular, ¿eh? Esta mujer Vamos a abrirlo Y mirad Es que es Una pasada Mirad En esta cartulina dorada Hola Mercedes Espero que te guste este animal Que está hecho con mucho amor Estoy encantada de volver a intercambiar cosas bonitas contigo Espero no sea el único Eva Bueno Es que, tía Te lo curra Mirad El sobre Y después mirad En las cuatro esquinas Lleva Perpendiculares una a otra Llevaba estas dos rosas Mirad Qué preciosidad Y en las otras dos esquinas Mirad Qué rosas Estas nosotros le llamamos Rosas reventonas Porque es que Son así que cuando revientan Te llenan los ojos De los más bonitos que hay en el mundo Son preciosas Qué bonita Eva Madre de mi vida Pues son espectaculares Todas eh Las cuatro Cuál más bonita Y ahora pues mirad Voy a empezar a tirar de sobrecito Yo que sé A ver Porque esta niña Mirad Qué bonito Me lo ha hecho con un limpia pipa Mirad Qué bonito Y trae Bombones Mousse de leche Trae dos bombones Mirad Qué Qué tira borda O sea Qué encajito Perdón Y este Qué bonito Me encanta Eva Qué chulo Me gusta un montón Es que tiene Cada cosita Bueno Mirad Otra bolsita Con otros Bombones Otro Otro limpia pipa Con forma de corazón Mirad Qué bonito Es espectacular Mirad Esto es elástico Yo tengo una pulsa Y será hecha así Pero en vez de en verde En rosa Pero es igual Mirad Los pomponcitos Chiquitines Mirad Qué tulle Con estrellitas doradas Y el Y la purpurina La purpurina La lentejuela Holográfica Mirad Qué bonito Es que se lo curra Un montón Esto venía En una esquina Y este en otra Es que es espectacular Bueno Esto lo vamos a poner aquí Porque aquí hay mucho que ver Mirad Viene con esto Que pone love 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 Chulísimo Y ahora Tengo que quitar esto Que no quiero Pero voy a despegar así Para poder sacar lo que hay dentro Porque claro El paquete viene muy bien Para que no se mueva Y ahora voy a quitarle Estar aquí Así Para poder abrir el paquete Mirad el paquete Y ahora levanto de aquí Ella va todo tapándolo Con un papel de cera rosa Y mirad qué espectáculo Es que no eran dos rosas Es que me ha echado una docena Pues no vamos a sacarla Madre mía Mirad Mirad Qué pedazo de flores Madre de mi vida Mirad Le voy a quitar el papel Porque esto ya ha pegado en algún lado Mirad Qué pedazo de flores Por favor Todo lleno de petalos Vamos de petalos no Mirad De rosas vamos Esto es un San Valentín Y lo demás es tontería Madre de mi vida Mirad Por favor Esto es el atrezo del paquete Madre mía Esa mujer por favor Esperad Que todavía tengo mal Mirad Esperad Si esto no es Vamos Mirad Por favor Es el atrezo del paquete Mirad Vamos vamos Te me ha estado vuelto loca Marchaba aquí a una florijería Madre de mi vida Me encantan Son preciosas De verdad De verdad Que me gustan un mogollón Esto lo utilizaré Para hacer trabajo Y me gustan un montón Bueno A ver quién puede poner un atrezo Así de bonito Es que es espectacular Mirad Creo que me cogen en la mesa No me diréis a mí Que esto No es un San Valentín Vamos en toda regla Vamos Qué bonito Eva Es maravilloso De verdad Bueno Vamos a sacar cositas A ver Mirad Aquí hay algo que se ve Mirad Un corazón Una cajita de corazón Esto está hecho por ella Que no sé si esto se abrirá Sí Ah Mira Qué bonito Lleno de corazoncitos Lo gráfico Y aquí me ha metido Maderita Pues Ay qué bonita Esta maderita Ahí va Mirad Qué bonito Que pone aquí Petons Este Ay qué bonito Este Mirad Qué bonito Un unicornio Metido dentro De un corazón Esto es Un sobre Con la carta Que pone Hello Qué bonito Eva Y este Mira Un tarrito Condón Con dos de esos Ventiladores ¿Cómo se llama eso? Molinillo Y mirad La cajita Qué mona Pues que ha salido Muy bien Esta la voy a dejar aquí ¿Vale? Preciosa Eva La caja es un dulce Está entintada Vamos Mira Qué bonita Lo que pasa es que la Parte de abajo Hay que acoplarla A ver Esperaros Así A ver Ahora Ahora Mira Está chulísima Mira Qué chula Está genial Genial Muy muy bien Eva Muy bonita Y lo que lleva dentro Me encanta Bueno Vamos a seguir abriendo Porque esta niña Metido aquí Para la vuelta al mundo Y más Mirad Vamos a abrir este Que ya está abierto Mirad Como siempre Ella Hace una embellecedora A mí por lo menos Me gustan un montón Mirad Qué bonito Qué cascabel Es más bonito Me encanta Y mirad Por detrás Alas Pulpurinas Lentejuelas Y estrellitas Y confeti Qué bonito Eva Mirad Es precioso Mirad Qué bonito es Me encanta Qué preciosidad Precioso Precioso Me ha encantado Precioso Bueno Vamos a seguir abriendo Mirad Ay Este Qué pesa Mirad Esto es un bote Si puedo Si puedo Lo saco A ver Ahora Esto lo reciclo Y mirad Qué bote me ha mandado Happy Valentine Day Feliz día de San Valentín Mirad Con un corazón tremendo Aquí Qué bonito Mirad Qué bonito Y dentro Mirad Vamos a sacarlo Me ha metido Tela Mirad Qué bonita Este rojo Qué bonito es Espectacular Mirad Qué bonito Qué bien huele Huele a piruleta Y este Mirad Este de raya En roja Y blanca Qué veraniego Qué mono Buenísima Qué bonita Muchas gracias Eva Muy muy chulo Me gustan mucho Las dos Esto Lo saco del bote Porque va a mi zona De tela Para la costura Y aquí en el bote Pues meteré otra cosa El bote Esto hay que quitárselo Porque esto es de Hay que quitárselo El pegamento Porque Todo se queda pegado Le voy a dar con un poquito De Ay De acetona Ves que se me queda Se queda todo pegado Qué chulo Pues muchas gracias Es muy chulo Y el bote está muy bien Es muy guay Esto lo voy a poner Solo Para que no Se me rompa Bueno Sigo enseñando A ver Mirad Voy a abrir este Que pone Feliz San Valentín En castellano Os vuelvo a enviar otra vez A su canal Strap Chic Eva Que de verdad Que hace Una cosa muy bonita Muy Muy bonita Esta no la puedo abrir El nudo está muy frío Creo A ver Si puedo Lo creo que no Voy a meterle el cútero Porque no puedo abrir No puedo abrir Porque este gordito Esto lo hay Ahora Mirad Feliz San Valentín Amor Este me guardo Y ahora Vamos a ver Lo que de gano Esto lo pongo por aquí Esto viene súper envuelto ¿Qué es lo que de gano? Qué mona Eva Qué bonito Madre mía Mirad Qué cucada Por favor Por favor Por favor Cucada total Mirad Qué bonito Qué comber Más chula Es chulísima Mirad Con su corazón Ay, ay, ay Mira, mira Anda Pero si viene lleno También Ay, mira Me la ha metido Lleno de flores Qué pasada ¿Creéis que era relleno? Digo esto Pues para el camino Ay, qué bonita Mira Es que no le falta Un detalle Por favor Por favor Es shaker Además A ver Esperad Que yo ¿Veis? Que lleva ahí Madre mía Qué currada Vamos Esto es Vamos Es espectacular Mirad Mirad La puntera De purpurina Qué chula Es chulísima Besos y abrazos Love you Qué bonito Eva Es espectacular Qué gracioso La 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 Mira Y todo lleno de flores Como me han mandado pocas Ay, espera Que voy a sacar Que lleva hasta un tassel Mira, por favor Por detrás Vamos No me digáis Es que es una pasada Qué bonito es Qué chulo Para meter los lápices Bueno, bueno Para meter lo que queráis Qué bonito es Es precioso Es que se me ha quedado Así pillado Un montón De Ahora De Cosas estas De purpurina Y no corre por eso Porque está Una encima de la otra Pero ahora Así ¿Ves? Se le da Y ya se mueve Mirad Qué bonito Eva He flipado Qué bonito Qué bonito Vamos Me ha dejado Loca Qué bonito Es precioso Jopeta Eva Me ha encantado Y esto tiene trabajo Qué bonito Voy a seguir abriendo A ver Aquí viene otro Que dice Snail Mail Que si puedo salvar esto Snail Por qué bonito Snail A ver Snail Mira Y esto viene también Lleno de De Mira De lentejuelas Que no sale la palabra Lentejuelas Se me atraganta Y me digo de todo Lentejuelas Igual que cuando madrón Voy a ver si le puedo Sacar Dos men Ah Aquí no salga Mucha lentejuela Porque se me hace me pierde Mira Mira Y todas las que hay ahí Mira qué bonitas Estas lentejuelas Son rosas Mira qué bonitas Son espectaculares Bueno Yo decirte que entre las rosas No tengo sitio El paquetón Bueno bueno Ay qué bonito Es que esta niña Ya os digo Pasaros por su canal Porque madre mía Mira Son adornitos Que ha hecho ella Pero mira el top El top Pero cómo se llama esto Del envoltorio Que no tiene desperdicio Mira qué bonito Es que espectacular Mira Es que es Una pasada Qué bonito Pero si Mira Si este es bonito Mira este Qué bonito Es Mira El cierre Con el correo La máquina de cose Que pone Sweet much love Mira qué bonito esto Esto es como si fuera Es que es Una Una mini pocket letter Qué gracioso Mira por detrás Ay qué mona Y esto no se puede abrir Para Mangonearlo Ay qué bono Que está agrapado Qué bonito Es una mini pocket letter Lo que yo te diga Ahí va cosida Qué bonito Está chulísima Claro que sí Es ideal Mira los pompones Una trompeta Qué gracioso Ay qué bonito Ahí Y mirad esto Son sellitos Que ella ha sellado Mirad el tope ¿Ves? Para que después darle color Mira este aquí Ah Esta es una pegatina La amapola Qué bonito Qué bonito Es Y este lo ha sellado Y lo ha coloreado Ella Qué bonito Y aquí vendrán Pues un montón Es que como lo abran Nos vamos a terminar Nos quedamos aquí Ya directo Y estos son pegatinas De O sea Sticker O pegatinas De toda la vida de Dios Mirad de los perezosos Qué mono Mirad qué bonito Es que me huele Como a piruleta No sé Qué chulo Qué bonito Me encanta A perdonarme Mirad qué abierto esto Oye Yo quería verlo Mirad qué bonito Yo esto no lo tengo tampoco Un mono Un tucano Dos tucanes Qué gracioso Qué gracioso Bueno y la mini pocket letter Eso tiene que ser Este Vamos a abrirlo No Yo quiero verlo A ver señor A ver Ahí Es que me gusta A ver Esto va por aquí cerrado Mirad qué graciosa Lo que yo os diga Esto está pegadito Pero es Una Una mini pocket letter ¿Veis? Cosida Lo ve Mirad Qué gracioso Qué ideal Es buenísimo Una idea buenísima Una mini pocket Mirad que coge la palma de mi mano Es chulísima Pero bonita bonita Un gatito Un corazón Otro corazón Un brillante Aquí no logro verlo Porque se está pegado Otro brillantito Otro corazón Con brillantito Otro corazón Qué bonitos estos corazones Yo tengo tres que Que me mandó Belén Y los tengo ahí guardados Me gustaron mucho Además luego Lo había visto a las chicas Que lo han sacado Que lo han comprado en Teddy Pero yo no lo había visto Ni en Teddy Me gustaron mucho Me encanta la pocket Es que Diga qué ideas tiene Me mola eh Ay qué bonito De verdad Esto vamos Es precioso Qué bonita Bueno y aquí están Los sellos Estampados Que bueno esto Lo dejo para después Para mí para verlo Porque es que Me estoy tirando el paquete Y queda mucho Es que la verdad es que Eva bien se lo merece Porque es que no veía La pedazo de currada Que se ha metido Mira Son lacitos del pelo Esta niña que dice Como si estuviera fuerte Esta que lleva unos libros Esta que es la que ella me ha pintado Mira esta que es esta Que es la que ella me ha pintado Yo puedo Mira Como si estuviera enfadada Molo Molomazo Esta que dice siempre amiga Chachipiruli Yo no sufro de locura La disfruto Mira qué bonita Esta que es el perezoso Este Y este que está un poquito pintado En la arriba Y esta sí Está chulo eh Voy a parecer que está muy chulo Esto lo voy a meter Yo tengo los sellos Estampados para pintar Y esta goma de Eva Que se aprovechará Vale Bueno Eva Espera Si me salgo de la habitación No sé quién va a grabar Pero es que ya no cojo Bueno voy a No sé dónde poner las cosas Esto que no quiero que se me caiga Lo voy a poner por ahí Esto lo pongo por aquí Y Sigo enseñando Mirad Me he hecho este bolquito Entre las flores A ver Mirad Aquí hay una bolsita Mirad Qué bolsita más mona Llena de corazones ¿Veis? Qué gracioso Yo tengo Pero No tienen corazones Creo que son conejitos Y aquí Esta bolsita Ay Mira Qué gracioso Mira Mira Me ha metido botoncito Mira Qué botoncito En celeste Y en rosa Mira Mira el tope Que le ha puesto Y después me ha metido Esto que son para Son pestañas Pues por ejemplo Para ponerle A los tarjetones De los álbumes Para tirar de ellos Y sacarlos Y me ha puesto Unos cuantos Y todo me lo ha metido En esta bolsita Que se reciclará Más Porque esta No se acaba todavía Aquí hay otro Que dice Sigue Sigue tu corazón Y esto si lo puedo Lo salvo también Sí Sigue A tu corazón Y este Madre mía Eva Mira 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 lo que me han dado No me digáis Mira Mira Qué bonito Son piezas Hechas de crochet Qué chula Mira También le da el crochet Mira Qué bonito Mira esta cuadrada Qué chula Y esta Qué pasote Qué mona Son preciosas Muchas gracias Me gustan un montón Están chulísimas Estas Cuando Por ejemplo La redonda Cuando si en verano Se sirve una limonada En la jarra con hielo O algo Se le pone así encima arriba Mi abuela antes Tenía una jarra de agua Cuando yo era pequeña Y la llenaba de agua Y el agua allí se mantenía frejita Le ponía encima Esto Lo mojaba En agua de grifo frejita Y se lo ponía por encima Para que no le cayera ninguna mosca Ningún mosquito Ni nada Y el agua yo no sé si estaría fresca o no Realmente Pero a mí me parecía que estaba fresca La verdad Mira Vamos a sacar otro Madre mía Por aquí se van cayendo Mira Lentejuela Y aquí Otro mensajito All you need is love All you need is love All you need is love Lo que necesitas es amor Lo que necesitas es amor Es la canción de los Beatles Mira Mira Esto me hace un rebujito Y esto Que no sé qué será Que se me da Un vasito Ah un bastidor Ay Eva Este te lo vi ayer En el canal Me encantó Te dije Qué bonito Te ha quedado Mira Qué bonito Con un poquito De mis medias Mira Lo que le ha puesto Le ha puesto Susurro del papel Ay qué chulo Esto no se lo vi yo ayer No me di cuenta Ay Ay Qué bonito Eva Muchísimas gracias Personalizado y todo Pero qué más quieres Qué bonito Qué bonito Muchas gracias Ay Este lo voy a poner En mi dormitorio De verdad Qué bonito Eva Muchísimas gracias Me ha encantado Yo vi cómo lo hizo Ayer Domingos Ayer no Ayer fue el lunes El domingo Salió en su canal No No Ay Eva Me ha encantado Mira Qué detalle Me encanta Eva Qué bonito Qué flipada Muchas gracias Este lo voy a poner allí En mi dormitorio Porque me ha gustado mucho Mira aquí hay más bolsitas De estas de corazones Aquí lleva algo duro No sé qué es A ver Qué bonito No sé qué es Uy A ver Qué bonito Son pin Mira Una piruleta De corazón Un castro Una fresa Un flamenco Un diamante Y una chica Y una chica Yeye Qué chula Muchas gracias Me flipan Qué bonitos son Qué chulo Qué bonito Son chulísimos Más Vamos a por más Vamos a Mira Vamos a abrir Esto Espera Te voy a quitar esto Que es que De verdad Que no cojo Mira A ver Qué os parece Mira Mira Qué bonito Qué le ha puesto aquí Con botones Qué idea más buena Me encanta De verdad Me gusta un montón Qué bonito Me va a hacer Que me emocione Es precioso Bueno Voy abriendo El paquete A ver Cómo lo podría abrir No puedo 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 A ver A ver Qué bonito Es que esto es Qué bonito Qué bonito Eva Qué chulo Qué gracioso Y esto Que no sé Lo que puede ser Voy a ver Ay, ay, ay No se lo puede Mira Todo lo que me ha metido Es que Ah, mira Aquí se ha quedado Un caja Que se habrá Que ha salido De algún lado Mira Qué bonito Por favor Qué argolla Más grande De color verde Qué bonita es Mira Qué bonito Mira Todo lo Todo lo Me encanta Me encanta Me encanta Qué bonito es Y este cascabel Mira Aquí le ha puesto Un corazoncito Aquí lleva Una estrellita Qué gracioso Ay, aquí lleva Otro corazoncito Este es el corazoncito Esto Un corazoncito La estrellita Y este que se ha salido De algún lado Qué bonito Eva Mira, mira Qué bonito Me encanta Me encanta Y este lo pondré ¿Vale? Mira Qué bonito Ay, qué chulo Es Esto está cosido Pero a la vez Está pegado Y esto Estos son como Tarjetitas De Project Light ¿Ves? Qué mono Oye Y es como Para guardar Cositas ¿No? Va lleno de purpurina Pues eso No lo abro entero Mira Qué bonito Mira Otro sobrecito Es que no vea Qué correlo Tía Madre mía Y en cada uno Lleva Que le han metido De todo Mira Le ha metido Clip Mira Este qué bonito De corazón Qué chulo Mira Aquí le ha metido Este otro Que le ha metido Dos clics gigantes Unos posis Qué gracioso Está esto Oye Qué gracioso Yo nunca lo había visto Importante Otro sobrecito Que lleva troquelado Que no los voy a sacar Lleva palabritas Troqueladas Es que me da cosa De no sacarlo Porque es que esta mujer Bueno Por lo menos una Si no lo puedo sacar Porque esto Hay que sacarlo Con cuidado Son palabritas Muy finas Y se enganchan Ay, 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 ay Por Dios Qué nerviosismo Más troquelado A ver esto Si lo puedo sacar Sí Mira Qué bonito Queda esto Así Love Oye, me gusta Qué idea más buena Son más troquelado Mira Desde atrás Chiquitito Ay, una blonda Mira Qué bonito Qué chulo Qué bonito Madre mía Eva Tú sabes lo que es troquelar Yo sé lo que es un día entero Un día entero Y dos Troquelando Madre mía Ay, mira Este que Este se ha desmontado Y este Que lleva Mira Estrellita Que esto no lo saco Vamos Y aunque me paréis Madre de mi vida Y yo no sé si me queda alguno Por abrir Yo creo que no No, esta es la de estrellita Este Este lo he troquelado De palabritas Que se enganchaba y lo he sacado Y este Y este Que yo no sé de dónde se ha salido Pues se habrá quedado el Mira Que se ha despegado ¿Ves? Esto lo pego yo Esto le doy ahí Y lo pego ahí Claro, es que Es que Es mucha batalla, eh Pero me encanta Qué bonito Eva Esto yo no lo había visto en la vida Qué chulo Me encanta Mira la pluma Este lo voy a pegar Y lo puedo también Es que se le ha despegado el El chiringono Qué gracioso Esto no lo había visto yo nunca Bueno, Eva Qué va Esto me ha encantado Esta idea Me ha gustado muchísimo Los clips Los posis Y esto también Esto es muy buena idea, eh Me ha gustado Y lo de esto me gusta mucho Bueno, no lo puedo entretener Hay que seguir Otra bolsita Pues Yo creo que Lo voy a hacer dos veces Claro Porque si no se va a hacer Hiper mega largo Porque aquí hay todavía un montón, eh Mira Otra bolsita Y en esta bolsita Me ha metido té ¿Veis? Mira El quemagrasa Y este que es El menta A poleo Qué gracioso Muchas gracias Me gustan un montón Y Yo creo Sí Porque aquí sigue habiendo Tropecientas mil cosas Bueno, vamos a ver Si yo lo veo muy largo Yo lo corto Y os lo enseño en dos veces Yo voy a seguir sacando, ¿vale? Mirad qué bolsa No me digáis Que no es una monada Con el lacito de lunares Y ole Ay, qué bonito, eh Ay, qué bonito Qué bonito Mira Qué bonito Qué bonito Me encanta Ay, ay, ay Con pompones Cascabel Corazoncito de madera Ay, qué chula Este cascabel es precioso Mirad con un corazoncito Un tassel Un tassel Qué bonito Vamos Qué bonito, eh Espectacular, eh Qué bonito, qué bonito Me encanta Sí, me ha encantado Este cascabel Y el rosa Oye, es que los cascabeles Estos Son preciosos ¿Dónde han sacado estos cascabeles? Me encanta Aquí la bolsa La bolsa es preciosa Qué bonito esto Qué detalle Me tiene ahí Que me gusta Me gusta un montón Es que es muy bonito Es que todo es bonito Es que no se me pierda Que esto me ha encantado Y ya, mira Ya tengo ya una letra Para empapiarla Vamos a seguir Mirad Muah Vamos a abrirlo Ay, figuras de fieltro Mirad Son corazones de fieltro Qué chulo Me gustan Más yo que corazones No tengo muchos Qué chulo Y me he mandado de esto Que esto viene siempre Muy, muy bien ¿Veis? Esto si se te rompe Alguna hoja de un álbum Bueno, esto ya lo sabéis Porque de chica en el cole Ni tenía más No tiene más Eso es lo que chulo Mirad Otro que dice Happy San Valentín Este es el corazón Que he despegado yo De la caja Para poder abrir El El ese Vale Bueno Ay, qué gracioso Que es una pizarrita De corazón A ver Yo tengo pizarrita redonda Pero así tan mona De corazón y tal Y con la base Y todo Que va Ay, es de J.I.E Qué graciosa, eh Mira Una pizarrita Qué graciosa De corazón Me encanta Buenísima Qué graciosa Vamos a ir sacando Porque aquí hay Por lo menos Venga, vamos a sacarme A ver Esta la parte Ay, qué mono Mira, qué bonito Ay, qué mono Está cosido Cartas de amor Love, 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 love Love, love Mira, qué bonito Qué cuadrito más gracioso Oye, qué chulo Está cosido, eh Qué monería Está genial Qué bonito Yo nunca había visto esto ¿Qué se le ocurre cada cosa? Qué gracioso Mira, con el tassel Y la de estas estrellitas Qué mona Y además A su vez Es shaker por dentro Mira ¿Veis? Aquí va Y troquelada Un castillo Madre mía Y además Aparte de todo Mira Los sobres También son shakers Están cosidos Madre mía Eva, por Dios Joroba Qué pedazo De trabajo Madre mía Yo esto no lo había visto nunca Palabrita, eh Qué chulada Es chulísima Son cartitas Bueno Qué bonita Madre mía Sigo Mira Aquí hay otro Viene con una lunita Y con un Un diegut De Ay De Una cartita Con corazón Este no Llegará Este Ni nada No Oh Mirad Qué bonito Son pegatinas De corazón Mirad Guau Qué bonito Y esto No lo tengo Ni lo he visto nunca Oye Qué chulo Para recortar Y para pegar Mira Me ha mandado una pila Qué guay Corazones Qué bonito Y esto también Qué vay Yo esto no lo he visto Mira Tú lo ves así Parece que no tienen nada Y lo ves así Y tienen como purpurina Por dentro Qué chulo Buah Qué chulada Es que son bonitos Todos Qué chulos Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Hay más Bueno Aparte la caja Lleva muchísimos Más corazones Estropeleos Como había poco Poco de estos Relleno De estos A trece Pues más Bueno Vamos a abrir otro Mirad Este Hoy Qué bonito Hoy Eva Qué bonito Eva Muchas gracias Qué bonito Me encanta Mirad lo que me ha hecho Esta caja Y pone Amigas Scraperas Qué chulo Muchas gracias Eva Es como Un estuche Yo no Ahora Es que se había pegado Ay Eva Mirad Qué bonito Un táser Mirad Qué táser Más bonito Bueno Chica Mirad Con la llavecita La arandela Madre mía Eva Ay Qué piezas Más bonita Esta Esto es Qué para enseñaros Mirad Qué pieza Me ha puesto Sobre todo La Mirad Esto La quiero enseñar Mirad Qué pieza Mirad Qué bonita La veis Es como Un Un topacio Así Ahumado O un cristal De roca Ahumado Qué bonito Es Qué precioso La llavecita Qué mona Nada Es una Lidería Qué bonita Que me encanta Qué bonita Mirad Otra Y esta que lleva aquí Un clave Qué bonita es Preciosa Qué bonita Mirad Este Bueno Es bonito Pero claro Al lado de este Pues resulta que más brilla Pero estos son espectacular A mí me encantan Mirad Con el cierre del corazón Son preciosos Qué trabajo Eva Madre de Dios Espera Y aquí Hay otro Mirad Todo lo ha forrado Mirad Este Vamos a abrirlo Para que Para que se vea bien Mirad Qué bonito Qué mono Esto te lo estoy estudiando Porque yo tengo que aprender también Mirad Ahí la La estrellita en el bolón Qué cosa más graciosa Me encantan Qué bonitos son Me gustan mucho Me gustan un montón Y la caja Es súper preciosa La pongo aquí Y ahora lo guardo Me encanta la caja Que me ha llegado a lado Qué bonito Sito Que hay más No se va a llantar a día Aún hay más No se va a llantar a día Que hay más Mira Este Besos Ala Bueno Señores Mirad lo que me han mandado Me han mandado Papeles De 12 pulgadas No de 12 pulgadas No de 6 por 6 En negro y blanco Me gusta Y este Mira De 6 por 6 Así muy vintage Mira qué bonito Este Este azul Este Qué bonito Mira este Este Creo que se repiten Pero de estos no Estos son Ahí este también Qué bonito Mira Este es un básico Este de flores Y este Que me encantan a mí Las flores Pues muy bonito Muy muy chulo Y este En negro y blanco Me va a venir de perilla Y después me ha mandado Este Que es muy Muy chulo Que no sé lo que pone ahí De 20 por 20 A ver Mira Mira por detrás Melocotón y crema pone ¿Veis? Antrema 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 No sé lo que os veis Mira qué bonito Ay qué bonito Ay qué bonito Este pajar Qué bonito Mira de plumita De una sola cara Bueno Mira este y este Que supongo yo que ahora Este como este Por delante y por detrás Que ya son las dos caras Y este Este es el mismo Y este Que era delito Me encantan Muchas gracias Eva Y ya el último De verdad De verdad De verdad El último A ver Mira Vamos a abrir este ¿Vale? Vamos a romper el papel Ay qué bonito Mira chica Qué pasada Pues mira que me he quedado sin batería Y yo tengo que poner una batería nueva Mira yo tengo esto Y aquí guardo todo Mi media Bueno chica Estaba enseñando esto Mira De verdad que yo Es flipada en colores Mira ¿Qué dice? Solo Siéntelo Las mariposas viven en mí Solo siéntelo Las mariposas viven en mí Mira Qué pasada Qué bonito Mira Está espectacular Cierra con un lazo Del mismo tono que Love Qué bonito Es Mira El El Leye que le ha puesto Es Una mariposa Qué bonita es Mira A la que chula A la que chula A la que flipada Mira Qué bonita Me ha hecho una shaker Que la he enganchado aquí Con una pincita dorada Mira Qué mona Que es una estrella Ay mira Qué bonito Con los ojos Que no sé para dónde mira Mira Veis Qué bonita es Es muy bonita Qué chula Qué arandela Es más graciosa Esa arandela Yo no la La tengo vista Es muy bonita Que la ha pintado Ella mira Aquí lleva Un cubo Con flores Con el tag Mira Qué bonito Es Qué chulo Mira Que me ha metido En cada hoja Algo Chiquilla Te parece poco Mira Qué bonito Madre mía Una mezclilla De lentejuela Con cuentecita Qué mona Me la he metido aquí Mira Qué bonito En esta rosa Es que esto se saca ¿Veis? Mira Esto me ha encantado Que sepas Que hacer esto Con los negativos Me ha gustado mucho Y yo juraría Que lo he visto En tu canal Que tú hiciste Antes Que tú hiciste Un de esto Con así Pero a mí Se me ha olvidado No tengo en la cabeza A las 3 y media A la tarde ¿Veis? Mira qué bonito ¿Veis? Esto me ha gustado Un montón Solo siéntelo Mira Qué bonita Le ha sacado Con Ay Lo diré Con Con El Glossy Pues parte De la moto Qué bonita Y esto no es así No sé de que te lo vas a cargar Así Mira que se te ha pegado Aquí Pero bueno No pasa nada Mira qué bonito Solo siéntelo Y aquí es que Así no veo A ver Pone Pimpilin pausa Pimpilin pausa Pimpilin pausa Qué gracioso Qué gracioso Mira Qué página más espectacular De mariposa Otra mariposa aquí Mira 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 Esta de madera Aquí le he puesto otro Qué gracioso Mira aquí La he hecho ella Con un troquel Una flor Y mira Esto me gusta mucho Te lo he vuelto a decir Pero es que es verdad Me gusta Aquí otro Mira aquí lleva otro Otra flor Y el último Que es este Y aquí Solo siéntelo Pues Me ha encantado todo Eva Es precioso Y nada más Ya el vídeo es bastante largo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigo Han estado contentos Yo estoy loca Porque Madre mía Esto Los reyes Pues me ha encantado todo Eva De verdad Que muchísimas gracias Todo es precioso Ha habido momentos En los que me he tenido que callar Porque me ha emocionado Muchísimo Porque me he acordado muchísimo De De quien tú sabes De palabras que ella me ha dicho Y Muchísimas gracias por todo De verdad Que todo Me ha encantado Que me ha encantado todo 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 A ver Es que Es que son Unas cosas Súper bonitas Todas Me han encantado Las flores He flipado Cuando empezaba a sacar Rosa y rosa y rosa Son chulísimas Pues muchas gracias Eva De verdad Bueno Yo espero que en breve Si Dios quiere Y Te pueda yo Hacer llegar El tuyo Porque de momento Aquí nos tienen Encerraico Pero bueno Yo creo que Que a ver si nos vacunan Porque de momento Tampoco sabemos nada Y a ver si Nos dejan ir A darnos Un Paseo Por allí Besos para todas Esto no es un trabajo mío Esto es un trabajo entero De Eva Ya habéis visto Para muestro un botón Como siempre digo Como trabaja Eva Si queréis pasaros por su canal Yo la recomiendo Scrap Chic Eva Un beso para todas Cuidaros mucho Y no bajéis la guardia Un beso para todas Y hasta la próxima Chao O Un beso para todas Un aplauso para ella, para todas las suscriptores, muchísimas gracias, de verdad, un aplauso para ella, de parte del equipo, que te ha venido arriba.